La Galería Nacional de Londres, o National Gallery, fue inaugurada en 1824 y está ubicada en Trafalgar Square y su entrada es gratuita. ¿Sabías que conserva la fachada original y permanece sin cambios desde su apertura? Es conocido como el Museo Principal de Londres, tiene más de 2.300 cuadros que están en exposición permanente. Las fortalezas artísticas de esta galería son de Holanda y pertenecen a la época del Renacimiento Italiano. También cuenta con pinturas españolas del siglo XVII, que están todas acomodadas en orden cronológico. Algunas de las pinturas que encontrarás cuando lo visites son Water Lilies de Monet, Sunflowers de Vincent Van Gogh, Marte y Venus de Botticelli, Rockabye Venus de Diego Velázquez y el autorretrato de Rembrandt. En este momento, debido a la situación mundial que estamos viviendo, el museo se encuentra cerrado. Sin embargo, puedes visitarla de manera virtual en su página web. Y recuerda, Lights Magazine, ilumina tu mente.